... Señor economista y candidato a doctorado en políticas públicas de la Universidad de Harvard, José Morales, Arilla, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos que usted nos hable de la inflación en los Estados Unidos, de qué tamaño es, cómo se manifiesta, en qué medida está golpeada la economía de los Estados Unidos por este fenómeno que parecía hubiéramos superado hace algún tiempo y que ha regresado con todo su séquito de horrores. Cuéntenos, don José Morales. Sí, no. La inflación en Estados Unidos, el último reporte que acaba de salir a principios de abril, muestra que los precios a finales de marzo eran 8,5% superiores a lo que eran un año antes. Eso significa no solamente que la inflación está siendo altísima para lo que suele ser la inflación en países como Estados Unidos, que suele estar más bien asociado al 2% o 3% anual, que ya estaríamos hablando unas tres veces superior, sino que también habla de que mes a mes este dato viene creciendo en los últimos meses. Entonces, claro, estamos hablando de una inflación muy alta, estamos hablando de una inflación que se está acelerando y estos números no tienen precedente en el caso de Estados Unidos desde finales de los 70 y principios de los 80 durante la administración de Jimmy Carter, que fue el gobierno que suele recordarse aquí en Estados Unidos como el que enfrentó la crisis de precios más fuerte, no solamente por las políticas públicas que se estaban implementando en Estados Unidos muy expansionistas en los fiscales, tanto en ese gobierno como en los gobiernos previos, sino también por el hecho de que eso se conjugó con la crisis del petróleo, de los precios del petróleo de finales de los 70. Entonces, claro, esto no tiene precedentes sino en la historia económica de Estados Unidos moderna, sino entonces, y estamos hablando de que es algo que está generando muchos daños y generando mucho revuelo político en la conversación acá en Estados Unidos. Pues mucho revuelo y el antecedente es de hace 40 años, ¿no? Sí, 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 correcto, 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 esto no se había salido de control de esta forma sino desde hace este tiempo. Es importante como subrayar que los motivos de este fenómeno son parcialmente, digamos, determinados por lo que son las condiciones internacionales, ¿no? Esto, si bien esto precede, esta aceleración de la inflación en Estados Unidos precede a, digamos, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y empieza como asociado al tema del COVID, ¿no? Durante el COVID, por un lado, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, empiezan a seguirse prácticas de distanciamiento social que limitan la posibilidad de... limitan la producción económica, ¿no? Y al mismo tiempo se ofrecieron desde los... no solamente el gobierno de Estados Unidos, sino en muchos países del mundo, como que estrategias de compensación o de transferencias a los ciudadanos y a las empresas para minimizar los efectos negativos que el hecho de que la gente iba a quedarse sin trabajo o no iba a trabajar durante un tiempo, eso tuviera sobre su capacidad de sostener su demanda de bienes de consumo, etc. Entonces, esta conjugación de expansión de capacidad de demanda con limitaciones en la capacidad de oferta es lo que empieza la tendencia de aceleración de la inflación hace, digamos, alrededor de un año. Y es importante subrayar que esto se distribuye de forma heterogénea entre distintos productos. Y en el caso de Estados Unidos, un producto en particular que ha visto una aceleración de precios, digamos, pasmosa, serían los vehículos. Y esto tiene que ver no solamente con, de nuevo, el hecho de que hay una vocación de compra de vehículos, porque la demanda de los ciudadanos se ha mantenido estable por las estrategias de sostenimiento de su capacidad de compra, pero por otro lado porque los problemas que ha impuesto el COVID en términos de interrupciones en las cadenas de suministro, en muchos bienes que forman parte de insumos claves de los vehículos, en particular los microchips, que salen del este asiático. Pero, digamos, esta disrupción ha llevado, esta interrupción ha llevado a que los precios de los vehículos ante la ausencia de nuevos vehículos crezca muchísimo y que los vehículos usados ya tengan, digamos, el mismo precio casi que el vehículo nuevo, porque el vehículo usado, digamos, está usado, pero lo puedes comprar ya, mientras que el vehículo nuevo tendrías que entrar en una lista de espera de unos dos, tres meses. Entonces, eso habla un poco de los orígenes de la inflación. Y en esto viene un agravante muy fuerte, que es el que viene del conflicto por la invasión rusa a Ucrania. Esta invasión ha llevado a que se restringe a la capacidad de ambos países de suplir los mercados tanto alimenticios como energéticos. Y esto es muy relevante porque ambos son jugadores muy relevantes de los mercados internacionales de alimentos y de energía. Rusia es el principal exportador de gas naturales, el segundo exportador de petróleo a nivel mundial. Rusia y Ucrania representan el 30% del mercado mundial de trigo y cebada, 25% del mercado internacional de maíz, 50% del mercado internacional de girasol, 20% del mercado mundial de fertilizantes, que es un insumo clave, no solamente para la producción agrícola en estos países, sino para la producción agrícola en todos lados del mundo. Entonces, esto afecta mucho a Latinoamérica, no solamente por los crecientes costos del insumo, sino también de los bienes, que también nos afecta, sino también porque crece mucho el costo de un insumo clave para la producción agrícola, que es tan importante para muchos países de la región. Bueno, fuera de la receta ya muy conocida y fatigante del aumento en las tasas de interés, ¿qué están haciendo y qué pueden hacer las autoridades para controlar este fenómeno gravísimo, que es la inflación, que se está viviendo con estas características muy duras, como usted lo relata, en los Estados Unidos? Sí, eso, digamos, hay como dos maneras en las que se está tratando de intervenir en la situación. Una es la vía macroeconómica, que es la que usted señala, y es la, digamos, la progresiva y potencialmente siga siendo el caso, progresivas subidas en las tasas de interés en Estados Unidos. Pero más allá de eso, yo creo que hay un número de esfuerzos microeconómicos por parte del gobierno de Estados Unidos en tratar de resolver los problemas de suministro o de las cadenas de producción, que también está afectando el problema de la inflación, que es el hecho de que no termina de responder la producción a las posibilidades de suplir nueva demanda. Y ahí, de nuevo, hay como elementos de infraestructura que tienen que ver con la infraestructura portuaria, que tiene que ver con la capacidad de movilizar, digamos, todos estos barcos con productos que están, digamos, en aguas internacionales o en el puerto de envío en Asia para que puedan llevarse de una abeja a Estados Unidos, sino que también tiene que ver con no solamente esos temas de infraestructura que afectan a todos los productos, sino con elementos que afectan productos específicos. En particular, uno que está, los que están siendo muy preocupantes en el caso de Estados Unidos son los que tienen que ver con la energía, con el petróleo, con los precios de la gasolina. Y entonces allí, Estados Unidos, el gobierno está, por un lado, liberando parte de sus reservas estratégicas de crudo para, digamos, aliviar la situación de oferta restringida que hay en el mundo, pero al mismo tiempo está empezando a considerar revisiones a sus políticas previas en lo que tiene que ver con extracción petrolera en Estados Unidos. Entonces está empezando a liberalizar un poco la posibilidad de generar licencias para extracción de petróleo en zonas protegidas de Estados Unidos. Entiendo que está una nueva conversación sobre las restricciones al fracking, que es esta tecnología de extracción petrolera. Está empezando a revisarse los temas que tienen que ver con la energía nuclear. Y, digamos, todos estos son como buscando estimular fuentes de energía alternativas a, digamos, la importación de combustibles fósiles, en particular combustibles fósiles que vienen desde Rusia. Pero, claro, esto va a empezar a ser un poco conflictivo, problemático para la administración del presidente Biden porque uno de los puntos más fuertes para la administración del presidente Biden era todo lo que tenía que ver con la agenda de sostenibilidad ambiental. Y, digamos, estas medidas que tiene que tomar para abordar o confrontar la crisis del tema de la inflación, por lo menos en lo que se refiere a los precios de los combustibles y de la energía, digamos, parecieran estar en directa oposición a las medidas que quería tomar en relación a los componentes medioambientales. Y parte de su coalición de poder son grupos que toman los temas medioambientales con mayor énfasis. Entonces, claro, es parte de un conflicto político que estaríamos por ver y es parte de los problemas que está tratando de navegar la administración para responder al problema de la inflación. ¿Qué se hace, pues, con una inflación desatada? Y la inflación es el peor de los impuestos que se puede imponer, especialmente entre las clases menos favorecidas, las clases más pobres. Es donde más duramente golpea la inflación, ¿verdad, señor economista? Eso es correcto. Yo pensaría que en este caso es difícil decir que funciona como un impuesto inflacionario porque no pareciera cierto necesariamente que los orígenes de la inflación son como, digamos, expansiones de la masa monetaria cuyo excedente de masa monetaria se lo queda el gobierno, ¿no? Eso explicaría muy bien los problemas de inflación en otros contextos, digamos, más latinoamericanos, Argentina, Venezuela. Pero creo que en este caso quizás categorizarlo como impuesto no sería lo más, digamos, adecuado. Pero sí subrayaría también que un problema importante es este que usted acaba de decir, que esto no solamente tiene implicaciones para todos, sino que tiene implicaciones distributivas muy fuertes en las cuales no solamente es que dentro de los países los más afectados por el problema de la inflación son los más pobres, que son los que invierten una porción mayor de sus ingresos en los bienes que están aumentando de precios mucho más, energía y alimentos. Sino es que si uno hace como zoom hacia afuera y empieza a verlo más desde una perspectiva internacional, también es el caso de que son los países más pobres los que más son afectados por este problema de la inflación. No solamente por el hecho de que, de nuevo, son países que destinan una mayor porción de su canasta de importaciones y de su canasta de consumo en general a alimentos y energías, sino que muchos de los países en el mundo que están más, digamos, más afectados no solamente dependen directamente de Rusia y de Ucrania para el trigo que consumen o para los combustibles que consumen. Entonces, digamos, lo que en Estados Unidos se siente como inflación, ellos lo sentirían como escasez. sino también por el hecho de que son países que serían afectados negativamente por las respuestas individuales de los países desarrollados a responder al problema de la inflación. Por ejemplo, como usted decía, lo que podría hacer Estados Unidos para abordar el tema de la inflación es subir las tasas de interés. Pero si suben las tasas de interés, los países en desarrollo van a verse muy afectados por dos razones. Una, va a limitarse la demanda de los Estados Unidos de los productos que los países en desarrollo le venden a los Estados Unidos. Entonces, se ven afectados por la vía de una más limitada demanda de sus productos de exportación. Pero, por otro lado, es que al subir a Estados Unidos las tasas de interés aumentan los costos de financiamiento que se enfrentan los países en desarrollo, precisamente en un momento en el cual la capacidad fiscal es necesaria para responder a las múltiples crisis que impone el contexto internacional. Entonces, este tipo de situaciones de los efectos internacionales y los problemas de coordinación entre países para responder a las situaciones, digamos, de inflación y a las múltiples crisis de, digamos, ahora el conflicto en Ucrania, el tema del COVID que sigue afectando, los problemas de cambio climático, etc. Es el tipo de discusiones globales que pienso estarán dándose en este preciso instante en lo que son, digamos, las reuniones primaverales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que están ocurriendo ahorita en Washington. Bueno, la humanidad entera está amenazada con este fenómeno económico que es la inflación, que creímos en algún momento que era un problema superado. La inflación fue muy baja en la mayoría de los países, incluyéndonos nosotros. En Colombia la inflación era del 2 al 3% anual y ahora está por los lados cercanos al 9%, o sea, triplicado o casi cuadruplicado la inflación. Y eso no deja de ser un fenómeno inquietante para todos, pero especialmente para los más pobres. Y hablando de los más pobres, hablamos de la gente y hablamos de los países. Don José Morales Arilla, muchísimas gracias y muchos éxitos en su doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Muchos éxitos. Muchas gracias a usted, doctor Londoño, que esté muy bien. José Morales Arilla, qué expositor, queridos amigos. Qué expositor y qué problemas los que tenemos con la inflación en el mundo entero. La inflación en los Estados Unidos es un asunto muy grave, pero los Estados Unidos la exportan. Somos compradores de la inflación de los Estados Unidos porque muchas de las cosas que traemos de ese gran país vienen con una carga adicional, que es la carga inflacionaria. De manera, pues, que ese problema tenemos y lo ha planteado de una manera brillantísima en la hora de la verdad José Morales Arilla, un economista, candidato a doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Imposible mayor claridad. En un momento, seguiremos con ustedes, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Radio Red Radio Red de RCN Radio Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red Atrapa lo que vale la pena. Radio Red Radio Red Radio Red